Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez, le doy la bienvenida a esta charla con el gobernador de Guanajuato, Diego Zona Rodríguez Vallejo, que nos abre este espacio para platicar sobre los avances que ha dado su gobierno a casi ya tres años de haber iniciado. ¿Cómo está gobernador? Bien, muy contento de estar aquí, Carmen, con todo el auditorio. Muchas gracias, gobernador. Oiga, uno de los compromisos más importantes que hizo usted durante la campaña y durante el arranque también de este gobierno fue brindar las condiciones para que Guanajuato se construya con mayor seguridad y se lanzó el operativo de golpe de timón que ha tenido resultados exitosos. ¿Cómo va el tema de seguridad de Guanajuato? Pues mira, bien como lo mencionas, fue un compromiso que hicimos con los guanajuatenses de no descansar hasta devolverle la paz y la tranquilidad a nuestro estado, que se lo merece, un estado de empuje empresarial, de chavos emprendedores, de gente buena y trabajadora. Empezamos con un operativo que se llamó Golpe de Timón, que duró un año y siete meses. Nos trazamos tres objetivos principales en este operativo. Primero, recuperar territorio. Segundo, desarticular la banda criminal. Y tercero, detener a líderes de esta banda criminal. Ese operativo inició el 3 de marzo con recuperar este territorio en la zona de la Laja Bajío, que era un territorio dominado por el crimen organizado donde no entraba autoridad. Se logró recuperar ese territorio con un operativo de más de mil elementos. Se lo cumplió el primer objetivo. Segundo, se detuvieron 960 criminales de este grupo delincuencial, 850 del otro, para poder ir desarticulando estas bandas criminales. Y tercero, se detuvo al principal líder de esta banda que operaba en la zona de la Laja Bajío, el 2 de agosto del 2019. Ahí se concluye el operativo Golpe de Timón porque se cumplieron los tres objetivos. Y comenzamos con el operativo Guanajuato Seguro. En concordancia, tanto el operativo Golpe de Timón como el Guanajuato Seguro con el gobierno federal, logramos componer como objetivo la disminución de los homicidios dolosos y de los hechos violentos en el Estado. Empezamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, siete meses. Y en los últimos cuatro meses ya vemos una disminución clara, ligera, pero una disminución clara en la incidencia de homicidios dolosos. Y esto es una gran noticia. ¿Por qué? Porque por fin empezamos a ver la luz al final del túnel. No estamos cerca todavía del objetivo, nos falta mucho. No es momento de echar campanas al vuelo, pero sí de hablar ya de avances y de una estrategia que está funcionando. Porque no solo son los homicidios, es muchos de los delitos están a la baja y sobre todo que hay cosas que no se miden, pero que se pueden percibir por la ciudadanía. Por ejemplo, ya no hemos tenido bloqueos carreteros, incendios, estos homicidios, estas manifestaciones violentas o estos homicidios múltiples en bares, en anexos. Se han ido disminuyendo todos estos hechos de alto impacto y hemos logrado avanzar en la disminución de los homicidios. No hay que bajar la guardia. Este es trabajo no solo del Estado, también de la Federación a través de la Serena, de la Guardia, Fiscalía de la República y seguimos trabajando en conjunto con Fiscalía del Estado, Fuerzas del Estado y algunas policías municipales para lograr estos objetivos. ¿Qué se necesita para que estos cuatro meses en los que los homicidios han ido a la baja se convierta en la constante y en la situación que se note que Guanajuato va nuevamente a recobrar este Estado del Estado? Es fundamental la coordinación con el gobierno federal. No podemos perder esa coordinación tan buena que tenemos con la Sedena, con el Ejército, con la Guardia, con la Fiscalía de la República, con CNI, con las fuerzas estatales, las propiedorías y la Fiscalía del Estado. Y tenemos que apostarle todavía más a las policías municipales. La clave es ahora fortalecer más a las policías municipales para que trabajen de mejor manera, de manera coordinada y podamos ir limpiando a estas policías que puedan estar infiltradas y que empiecen a dar resultados a la ciudadanía en lo concreto. ¿Cuál ha sido la respuesta general de los municipios? También durante el arranque del golpe de Timón, se ha dado de fortalecer las corporaciones, de mejorar los salarios. ¿Cómo ha ido el avance ahí? Bueno, es algo que el gobierno del Estado ha estado promoviendo, pero pues que sin duda también es una responsabilidad física. En el tema estatal, tú sabes que pasamos a ser la policía mejor pagada de 12 mil a 24 mil 400 pesos. Hemos fortalecido a las policías municipales entregando 200 millones de pesos por año, pero hay algunas como León y Celaya que le hemos invertido un poco más. Y ahí están los resultados. Hace unas semanas veíamos cómo la policía municipal de León lograba en una persecución detener a cuatro criminales en dos vehículos que habían cometido algunos homicidios y que lograron a través de un acto de mucha fibra de parte de los policías municipales la detención de estos peligrosos criminales. Y en Celaya el fin de semana veíamos cómo una persecución contra unos dos ladrones que venían de Estado de México que venían a robar celulares, fueron detenidos en una persecución por la policía municipal de Celaya. Entonces ya empezamos a ver esos resultados que esperábamos la ciudadanía y el gobierno del Estado de esa inversión que se hizo en camionetas, en equipo, en entrenamiento, en capacitación, en armas y que poco a poco empezamos, repito, a ver esa luz al final del túnel. Ya se conformó también la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Cuáles han sido los resultados que se han dado en este tema? Uno de los temas que más impulse fue derivado de las reuniones con los familiares. Fue el compromiso primero de urgir a los diputados a que crearan la Comisión de Búsqueda, la normatividad. Nosotros destinamos 10 millones de pesos extras a todo el presupuesto para el fondo de búsqueda y logramos, sin demorar tiempo, nombrar al Comisionado de Búsqueda. Él ha estado apoyando con policías estatales y guardias en las búsquedas y desafortunadamente hemos encontrado cuerpos en estas fosas, pero también estamos trabajando para que las familias puedan reconocer a sus seres queridos y poder ir cumpliendo ese compromiso de encontrar los familiares de todas estas personas, familias que sufren por la pérdida de estos familiares o la desaparición de los mismos. Es un trabajo que falta mucho por hacer, pero también es un compromiso, primero, de encontrar los familiares. Segundo, de capturar a los culpables. Y tercero, de que esto no se vuelva a repetir en el Estado de Guanajuato y es parte de esta reconstrucción de la paz duradera de nuestro Estado. Gobernador, los familiares han tenido alguna serie de quejas, sobre todo algunas enfocadas en la Fiscalía, que ya es totalmente autónoma, pero ¿cuál ha sido el llamado que también ha hecho el gobierno del Estado a la Fiscalía justamente para que se vea un trabajo más coordinado con la Comisión? Sí, ha ido avanzando, ha ido mejorando, sí, como todo lo que es nuevo empieza con algunos contratiempos, pero sobre todo mucha sensibilidad. Le he pedido a todos los funcionarios, Secretaría de Gobierno, Fuerzas de Guardia, la Fiscalía del Estado, ser sensibles con el dolor de estas familias y poderlos ayudar a encontrar a sus familiares, que es lo que busca la gente, solo busca eso y que nosotros podemos hacer mucho para ayudarlos. Se invirtió en nuevos laboratorios, estuvieron inaugurando estos temas forenses que ayudan mucho el trabajo de la Fiscalía, las pruebas de ADN, que llevan su tiempo, pero que con el esfuerzo que se está haciendo, estoy seguro que pronto daremos con los familiares de estas familias. ¿Cuál ha sido el trabajo de socializar con los familiares, de estar como atentos a ellos, a las inquietudes? Ha sido un trabajo muy importante del secretario Luis Ernesto y del subsecretario Alfonso Ruiz con las víctimas y sobre todo las familias están muy conscientes de que tenemos que sumar esfuerzos para encontrar a los familiares. Ellos están en un trabajo constante. No ha sido fácil, pero yo creo que el diálogo ha funcionado, ha ayudado y estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con ellos. Bueno, ¿cuál sería el mensaje a casi tres años de haber iniciado su gobierno a los manupartenses en el tema de seguridad? Que el compromiso sigue firme. Ya empezamos a ver los resultados, que confíen en nosotros que el trabajo conjunto, que el denunciar, que el ir apostando a la seguridad va a traer resultados positivos. Guanajuato terminará siendo uno de los estados más seguros del país porque le estamos invirtiendo dinero de los guanajuatenses a nuestras instituciones y que estoy seguro que en la medida que fortalezcamos policías municipales va a ser muy importante recobrar la paz. Por eso es importante en estas elecciones intermedias que los que aspiran a una alcaldía tengan clara la necesidad de fortalecer a sus policías municipales, pagándole mejor a sus policías, capacitándolos y equipándolos de mejor manera. Y ahí encontrarán una ayuda del gobierno del estado sin duda. Bueno, doctor, le agradezco. Gracias, Carmen. Saludos a todos. Gracias también a ustedes por el favor de su presencia. Yo le invito a que nos siga en todo nuestro contenido a través de www.sonamuenta.org. Gracias. 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 Gracias.